Estas imágenes de noche requieren un objetivo o lente de cámara muy luminoso. No es fácil congelar un movimiento en la noche sin luces ni un flash, por lo que hoy hablaremos de mi herramienta más luminosa. El Panasonic Leica 25mm f1.4 Aunque debo ser sincero y admitir que existe una versión económica de esta herramienta que cuesta menos de la mitad y puede, en manos experimentadas, dar resultados similares o iguales, si bien no alcanzaría las mismas velocidades ni exposiciones, pero por solo un poco, claro. El objetivo no es recomendable para los cuerpos pequeños como ven, pero en un cuerpo con buen agarre, como esta G7 de Panasonic, está perfectamente balanceado. Uso este lente para mis fotos de platos en restaurantes y los resultados, en cuanto a detalles, siempre me satisfacen cuando reviso las fotos antes de comenzar a editarlas. Salí a la calle con este objetivo, haciendo retratos callejeros. Las texturas de la piel se ven acertadas y podemos observar si pausamos la imagen. Aunque una vez más se me hace algo grande y gordo el 25mm para una cámara tan pequeña, inevitablemente. Si lo monto sobre la G7 me doy cuenta de que es imposible, por cuestiones de ergonomía, montar esto sobre el tradicional cuerpo pequeño de micro 4 tercios. Ahora probaremos el bokeh de este lente. Importante que pauses el vídeo y leas la definición de bokeh. Para cualquier fotógrafo es necesario tener claro la definición de este concepto. Tenemos un sujeto delante y si analizamos bien la zona fuera de foco, notamos que las bolas de bokeh son perfectamente redondas pero no todas. Para un lente de este precio puede ser concertante. En esta imagen de luces en mi habitación, vemos que los círculos de bokeh a los bordes son un poco deformados, algo ovalados. Esto sucede tanto en vídeo como en fotografía. La verdad es que puedo perdonar que tenga imperfecciones este lente, ya que los únicos que critican estas mínimas imperfecciones, por lo general tienen dinero para comprarse las versiones más caras como el Olympus 25mm f1.2. Yo en cambio me considero minimalista y no necesito tanto nivel de perfección. Además, 1000€ en un lente ya es demasiado a mi opinión. Creo que cualquier imperfección se puede compensar con experiencia y técnica por parte del fotógrafo. Como pueden ver estoy grabando de noche de manera casual con ninguna luz videográfica y no estoy usando trípode ni trabajando el grano del vídeo. Ves la calidad del Leica 25mm f1.4 con la G7 y nada más. También me llevo este lente para interiores en locales donde puedo fotografiar músicos a poca luz, cuando en realidad estamos casi a oscuras. Es bueno usar la luz ambiente únicamente y no tener que llevar flashes a interiores. Eso puede distraer y molestar a músicos, actores o cualquiera que esté haciendo un performing. Mi veredicto final es que el Panasonic Leica 25mm f1.4 es suficiente para cualquier tarea que permita una distancia focal estándar y requiera de altas velocidades. Incluso te regala un bokeh de buena calidad, no perfecto. Para otros trabajos siempre existen angulares y lentes más caros. Muchas gracias y que disfruten creando. Si te interesa mi trabajo de fotografía o vídeo, te invito a ver un vídeo musical que filmé y edité con ayuda de una amiga. Quisiera saber tu opinión. Quisiera saber tu opinión. Me rompes el alma colgando las alas en un frío rincón. Sé que asusta mucho volar. Soy Icaro cayendo al mar y prefiero ser alas en fuego, echarme a un lado y quebrar los deseos. Hoy los ruidos de las...